no confíes ni respetes a nadie que haga estas cinco cosas lo mejor es alejarnos de este tipo de personas en silencio voy a explicarte cinco comportamientos que tienen algunos seres humanos que van a tratar de aprovecharse de otros que todavía están en eso que llamamos en el egoísmo y que manipulan o perjudican a otros seres humanos muy importante porque a través de estos cinco comportamientos vas a identificar que hay personas de las que no te tienes que fiar y evidentemente sí que hay que respetar vamos a aclarar este punto del título de este vídeo porque no vamos a hablar de entrar en conflicto no vamos a hablar de entrar en discusión con este tipo de personas porque si hacemos esto que va a ocurrir pues que nos vamos a acabar involucrando y nuestra frecuencia de vibración va a bajar en esa en ese conflicto así que hay que respetar qué quiere decir esto tenemos que aceptar a esa persona tal y como es porque todos estamos en nuestra propia experiencia de aprendizaje en un nivel de consciencia determinado para cada persona es es único y tenemos que aceptarlo todo está bien en el universo de hecho estamos aprendiendo los unos de los otros gracias a lo que nos hace diferentes y la gran maestra que nos enseña aquí en el mundo de la materia es la dualidad existe el bien y el mal lo negativo y lo positivo hay personas haciendo el bien y hay personas haciendo el mal y estamos aprendiendo de absolutamente los dos polos en este caso de la dualidad así que es muy muy importante aceptar a cada persona tal y como es pero evidentemente y aquí es donde quiero aclarar cuando te digo que no respetes lo que quiero decirte es que sepas poner límites a cualquier persona que trata de dañarte o de perjudicarte que sepas decir que no que no seas sumiso o sumisa que no acepten que no acepten la manipulación de otro ser humano sea quien sea y venga de donde venga familiares amigos pareja sentimental da absolutamente igual esto es muy importante porque pues porque estamos hablando de amor propio es el inicio del amor hacia los demás si no nos amamos a nosotros mismos y permitimos que otro ser humano nos perjudique nos manipule nos hemos dado cuenta que es una persona negativa para nosotros y seguimos a su lado seguimos manteniendo esa relación o dejamos que nos perjudique directamente no estamos siguiendo ese camino de hacer el bien de ser luz en este mundo está muy distorsionado ese concepto de amor evidentemente amor es aceptarnos respetarnos y poner límites a aquella persona que nos quiere perjudicar y si nos está perjudicando a alguien directamente por supuesto recurrir a las herramientas recursos que tengamos a nivel legal o a cualquier nivel que sea necesario porque eso es también es luz luz y por eso te hablaba de que nos respetemos de que no aceptemos que nadie nos trate de perjudicar o manipular voy a explicarte ya cuáles son cuáles son estos cinco comportamientos que tienen las personas que tratan de aprovecharse de otras o que están en el egoísmo pero antes de empezar me presento mi nombre es luis carre soy un alumno permanente de la vida de la mente del conocimiento de la conciencia infinita que todos somos y de la creación de realidad a través de los vídeos comparto cada día en mi canal de youtube entrenamientos de forma gratuita a todas las personas que los estáis siguiendo a diario pero también a través de los libros me encanta leer y escribir tengo escritas las dos sagas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos que son libros que son mis mejores mentores siempre estoy aprendiendo siempre estoy leyendo y trato de enseñar todo lo que aprendo todo lo que veo que funciona lo aplico en mi vida y lo que veo que la mejora que mejora mi propia vida lo comparto con vosotros cada día voy a explicarte estos cinco comportamientos el primero esa persona que critica continuamente a otras personas que no se encuentran presentes si te ocurre si conoces a este tipo de ser humano que todavía está en esa baja vibración que sigue en la crítica y que además aprovecha para criticar siempre a la persona que no está presente en ese momento de la conversación en ese grupo sea el que sea a nivel laboral a nivel familiar o de amistad no te interesa tener a esa persona cerca porque pues porque ya lo sabes va a criticarte a ti también cuando tú no estés delante lo hace con todos así que si te ocurre no pienses no seas tan ingenuo tan ingenua porque yo lo he sido en muchas ocasiones de creer que a ti no te va a criticar que a ti no te va a perjudicar como está perjudicando a otros porque es mentira lo hace con absolutamente todos y estoy convencido de que lo sabes así que no hay que involucrarse con este tipo de personas no hay que entrar en ninguna discusión lo que hay que hacer es poner tierra de por medio porque no te interesa tener a un ser humano así al lado tiene que seguir aprendiendo en su propia experiencia pero si tú no quieres eso en tu vida ahí es donde se frena esa relación la siguiente el siguiente comportamiento esa persona que va a quedar bien con todo el mundo que quiere quedar bien con todos esto es lo típico que hacen por ejemplo dentro del área de la política el típico político que busca agradar continuamente a todo el mundo está viviendo a través de su ego y además tiene un interés un interés oculto en el caso de la política todos lo sabemos están buscando votos continuamente pero por eso están prometiendo continuamente te dicen a todo que sí y lo que quieren es popularidad eso ocurre también a todos los niveles de amistad de familiares compañeros de trabajo también ocurre la persona que quiere quedar bien siempre continuamente con todo el mundo tiene un interés tiene un interés porque está viviendo a través de su ego y para ti solamente eres uno más uno más que va a seguir ahí agrandando su propio ego evidentemente no no podemos caer bien a todo el mundo ni tenemos que pretenderlo eso es auténticamente una hipocresía no 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 es posible vas a tener personas que les vas a caer mejor peor tú tienes que ser tú mismo mostrarte tal y como eres luego habrá personas más compatibles contigo y otras que lo serán menos pero si tratas de agradar a todo el mundo lo estás haciendo a través de tu ego estás todavía dominado por tu parte más ego en este caso y estás buscando pues esa esa ese afecto esa popularidad o ese interés que hay detrás de un comportamiento de una intención que no es natural estamos aquí somos diferentes en lo importante es ser nosotros mismos la persona que quiere que quedar bien con todos no está siendo ella misma no está siendo natural unas veces dirá unas cosas a unas personas que tenga al lado porque es lo que esas personas quieren escuchar y otras veces dirá otras cosas distintas con las otras personas que tiene a su lado esa es una persona que no es positiva para nuestra vida vamos con el tercer comportamiento espero que te esté resultando muy interesante este vídeo suscríbete a mi canal en youtube porque sigo subiendo contenido a diario y activa esa campana de las notificaciones así te puedo notificar cada nuevo vídeo el tercer comportamiento la típica persona que está fingiendo continuamente que te escucha además asiente con la cabeza te dice que si te da siempre la razón pero tú sabes que no te escucha de hecho le haces alguna pregunta en algún momento determinado para ver si te está escuchando en esa conversación y te das cuenta que no se ha enterado de nada esto es muy importante que lo entiendas esa persona que finge que te escuche que te escucha perdón y no te escucha realmente no le importas y tenemos que decirnos la verdad es importantísimo ya porque hay tantas personas enfrascadas en su propio en su propio egoísmo muchas veces que no quieren saber nada de la otra persona pero quieren seguir ahí quieren que tienen la atención de la otra persona y por eso fingen que no se escucha pero la persona que no nos escucha pues no es positiva para nuestra vida porque no le interesamos esto es esta es la verdad y a partir de ahí tenemos que tomar decisiones el siguiente comportamiento la persona que solo solamente tiene problemas en la vida es todo le pasa a él o a ella todo le sale mal y además todo es negativo solamente sabe ver el vaso medio vacío de cada cosa la parte negativa todo tiene su parte negativa y positivo en la vida pero claro todos queremos estar rodeados de este tipo de personas que miran la parte positiva que buscan la solución y no se quedan en el problema que tratan de animar a otra persona cuando algo le va mal y no agrandan su herida así que esto es muy importante estamos hablando de lo que llamamos el victimismo la persona victimista que se queja por todo pero nunca hace nada que culpa a todo lo externo de sus desgracias en la vida pero que nunca se hace responsable de su propia vida y de todo lo que le ocurre en su vida esta persona es negativa evidentemente llega una baja vibración nos va a arrastrar si estamos demasiado tiempo con ella porque todos somos antenas receptoras de energía y estamos emitiendo y recibiendo energía continuamente a través de nuestras relaciones personales por eso cuando estamos con una persona así nuestra energía cae por los suelos nos sentimos cansados nos sentimos desgastados y es que son auténticos vampiros energéticos la persona victimista se auto sabotea continuamente no es responsable de su vida y no sabe gestionar sus emociones y toda esa frustración interior que siente que va a hacer proyectarla con la persona que tenga al lado en la típica persona tóxica que todos conocemos y puede estar en cualquier ámbito de nuestra vida familia amigos amistad compañeros de trabajo o pareja sentimental no nos interesa ponemos tierra de por medio no nos involucramos en este tipo de personas y a partir de ahí elegimos con quién queremos compartir nuestra vida y el quinto comportamiento esa persona que te irrita fácilmente sabe enojarte sabe llevarte a ese punto es porque te conoce evidentemente este este tipo de persona está más cerca de lo que son el entorno familiar o la pareja sentimental esta persona sabe llevarte a la inquietud o al enojo continuamente y te va a hacer dudar y va a tratar de que dudes de ti mismo de lo que quieres hacer porque ellos mismos no saben controlarse a ellos mismos esto es lo que les ocurre como no saben controlarse y gestionarse interiormente van a tratar de controlar a otros estamos hablando nuevamente de una persona súper tóxica que te va a llevar a una baja vibración así que no nos interesa evidentemente este es otro comportamiento que tenemos que identificar para desconfiar de esa persona y poner tierra de por medio estos estos han sido los cinco comportamientos que quería compartir contigo suscríbete a mi canal en youtube si te ha gustado porque voy a seguir subiendo más contenido de valor para seguir ayudándote y si quieres entrenar conmigo de una manera profunda ya sabes que aquí tengo las dos sagas la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega te dejo debajo del vídeo un enlace a mi página web para que puedas adquirir las dos trilogías y tener el conocimiento la psicología la verdadera espiritualidad para mejorar tu vida también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada más información debajo del vídeo y también puedes venirte a mi escuela esta es una mentoría grupal que hacemos en directo todos los meses todos los alumnos con sesiones de preguntas y respuestas son pasos más avanzados en todo este tipo de enseñanza debajo del vídeo tienes todos los enlaces que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma